Hoy me rindo a tus pies, me rindo a tu boca, tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies, sencillamente eres bella, hoy me rindo a tus pies, me rindo a tu boca, tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies, sencillamente eres bella. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡Eres sencillamente massa! ¡Ni desamorarme capaz! ¡Olvindarte jamás! ¡Sino malamente gente! ¡Mmm! ¡Inteligente! ¡Diferente! ¡Eres posiblemente tosa! ¡Si das un beso milagrosa! ¡Grandioso! ¡Eres muy raramente infiel! ¡No venía con cosita a la calle! ¡A una vez! ¡Inel松ablemente linda! Dale una oportunidad a lo que te hombre conmigo Hoy me rindo a tus pies, me rindo a tus pies Tu boca, tu boca, tu perro, me rindo a tus pies Si yo me te despella, hoy me rindo a tus pies Me rindo a tu boca, tu boca, tu perro, me rindo a tus pies Si yo me te despella, hoy me casas conmigo Y tú te casas conmigo Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella Hoy me casas conmigo, hoy me casas conmigo Hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella Carayángel, pero yo no me quisiera No me pasas en tu retención Si yo quisiera darte un beso, si yo quisiera Comunicarte yo, como solo un rey Irresistiblemente sexy, la disto en la casa o a playa Oh, que sexy Irreverentemente pícara Cuando la isla con tus amigas Oh, que pícara Insistentemente audaz Fotogénica y siempre lista pa'l flash Inmudablemente tú Eres la que quiero comprarle de blanco y yo con flu Cantaos, por supuesto Cuento, 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 cuento contigo Y dice ella, la más bella Hoy me rindo a tus pies Debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies Sencillamente eres bella Hoy me rindo a tus pies Debilita tu boca, tus ojos, tu pelo Y no te rindo a tus pies Sencillamente eres bella Hoy me caso contigo Cantaos, tú te casas conmigo Cantaos, hoy mandamos un beso Cantaos, hoy tengo mi doncella Cantaos, hoy en casa contigo Cantaos, tú te casas conmigo Cantaos, hoy mandamos un beso Cantaos, hoy tengo mi doncella Cantaos, hoy en casa Cantaos, soy mi doncella La más bella La que es todo el mundo Taca de ella La que es ella Mi corazón sella Vítete blanco pa' sentirme La estrella del capítulo Para alzar las almas del reloj Contigo Se me hizo eterna Se me hace eterna la vida Mi doncella Eres mi princesa De tierna dulce Tanto cátedra De cómo se dicen cosas tiernas Al oído de las féminas Los que con sus melodías te enamoran Y los que hacen que te amarre los zapatos Pa' que bailes pegado Oye, no te corones Que aún siguen siendo parte De nuestros plebellos Franco y Oscarcito Los da Vinci del género Los que producen Los que cantan E impulsan a otros artistas El escuadrón Ponte los patines Pa' que me alcance